Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Les comento que vamos a visitar a los chicos del Movimiento Juvenil Escalabriñano. Ellos forman parte de los Jóvenes Constructores de Paz. ¡Veamos un poco más de ellos! Hola chicos, ¿qué tal? Me encuentro en Maldonado. Cuéntenos, ¿cómo se llama? Hola, Silvia Quendi, Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de Maldonado. Un gusto poder estar aquí. Cuéntenos, ¿qué podemos encontrar en Maldonado? Bueno, Maldonado es una parroquia que está ubicada al noroccidente de la provincia del Carchi, específicamente en el cantón Tulcán. Entonces, como ustedes pueden ver, es una parroquia rica en su flora y sobre todo en recursos naturales. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Qué estamos celebrando aquí en Maldonado? Estamos celebrando hoy los 107 años de parroquialización y específicamente estamos realizando una feria ambiental junto con todas las instituciones educativas y demás instituciones que siempre participan en el tema relacionado con el ambiente. ¿Cuál es la vinculación de los jóvenes constructores de paz con el GAT? Bueno, esta iniciativa nace a raíz de una cierta preocupación por estar nosotros en la frontera. siempre tuvimos la presencia de algunos inconvenientes con el tema relacionado al tráfico de drogas. Entonces, queríamos prevenir nosotros la situación de que los jóvenes, los chicos sean parte de estos grupos y es ahí cuando también aparece la misión con su proyecto de los jóvenes constructores de paz. Ahorita estamos nuevamente con un proyecto de reciclaje y oportunamente hoy en esta feria ambiental hicimos ya el lanzamiento de la campaña de reciclaje que lo estamos llevando a cabo con la misión escalabriniana y los chicos del movimiento de la misión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Galo Cuesta. Un gusto, Galo. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la vereda San Juan de Mayasquerque. Pertenecemos a la República de Colombia. Sabemos que están aquí ustedes con un grupo de chicos y han organizado un proyecto. Cuéntanos al respecto sobre esto. Bueno, para iniciar el proyecto nosotros venimos de un proceso que se llama Constructores de Paz. Entonces, en el proceso de Constructores de Paz empezamos hablando de lo que es temas, como es autoestima, hablamos también de identidad, también hablamos de la violencia de la cultura, también hablamos de la no violencia activa, y algunos temas también como a formar proyectos. Y en el proceso de formar proyectos hicimos lo que se llama el proyecto de reciclaje binacional. La invitación fue a las instituciones de Colombia y Ecuador para que se encarguen, que se iba a realizar un concurso para la institución que más papel recoja. Primero empezamos moliendo el papel, haciéndolo pedazos, el papel en pedazos muy pequeños para después llegarlo a moler. Después de eso, cuando molimos el papel, lo pusimos en unas tinas para después ponerlo a secar. Después empezamos a hacer otras manualidades, con la ayuda del papel que teníamos pusimos a secar, y tuvimos una gran cantidad de buenas emociones porque estuvimos todos juntos en compañía con todo el respeto del mundo. Nosotros hemos hecho lo posible para estar en paz contra nosotros y hemos unido a las personas para que ellos estén en paz. Hemos unido a todas las comunidades con un solo objetivo y el objetivo de cuidar al medio ambiente y así tener nuestra paz tan amada y querida. Me interesaba también sobre la problemática de la juventud y también me llamó mucho la atención el proyecto que es Constructores de Paz, pues empecé a analizar qué era la paz precisamente y entonces de allí ya empecé a participar del proyecto. Yo soy de Colombia, del departamento de Nariño, de Breda de Tallambí. Lo que más me gustó del taller de formación fue el intercambio de experiencias de una persona a otra y también me gustó fue el conocimiento que nos transmitieron hacia nosotros que es muy importante ya que vivimos en esta zona fronteriza y es una sociedad de conflicto armado. Me quedó muy en claro de que la crisis del mundo no era económica, era una crisis de valores, entonces empecé por allí. Todos deberíamos unirnos y trabajar para que ya no haya guerras, ni conflictos armados, ni sociales. Participen en estas capacitaciones y también que se integren al grupo para seguir fortaleciendo y que sepan cómo es esto de Constructores de Paz, que es muy bonito. En Maldonado se vive en armonía y paz, sobre todo con la naturaleza. Entonces invitamos y hacemos hincapié a todos los jóvenes para que se unan a estos procesos y cómo hacer paz simplemente siendo amables, siendo solidarios y siendo parte de estos procesos constructivos de paz. Muchísimas gracias, chicos. ¡Adiós!